Hemos compartido la misma reunión con el sector gastronómico, entramos al horario corrido, cabe destacar y quiero compartir con todos los medios que esto es, el gobernador nos pide hasta tanto, veamos cómo va surgiendo todo esto de acá en adelante y nos pide que el comercio, vamos horario corrido hasta las 19 horas. Tenemos una franja horaria que nos da que va a ser de 9 a 19 horas y en ese horario cada comercio va a tener la libertad de trabajar lo que el comercio determine. ¿A partir de cuándo se implementa? A partir de las cero horas de hoy. Es muy importante destacar que no queda ajeno la posibilidad de cierre general. Entonces tenemos que ser responsables los sectores y quiera Dios que esto no suceda para poder seguir trabajando la franja horario que el gobernador nos ha determinado. ¿Qué pasa en este caso con los comercios de cercanías, kioscos, despensas de barrios? Es positivo creo esa parte, ese sector, porque va a poder continuar hasta las 22 horas el horario de cercanía, atención a esto de la puerta hacia afuera, ¿está? No con el ingreso del consumidor al local. Y también quiero, por intermedio de ustedes, hacer saber al comercio en general, cosa que lo hemos hecho siempre y tenemos una responsabilidad amplia de cumplir con los protocolos correspondientes para que el comercio pueda estar abierto en esta franja horaria y poder evitar estos contagios que hay un crecimiento diario.